qué rollo plebada bienvenidos un vídeo más esta vez vamos rumbo a los ángeles donde nos espera un gran evento aquí empieza la aventura así que acompáñenme en este viaje con palan aquí andábamos ir batallando con la maleta el pesaje el modo con los aerolíneos con esto te voy a decir todo ya empezó la película y se va a poner buena comenzamos sale vale acá lo bala banda anda como artista como pere para que usted es músico y le está quitando protagonismo compadre compadre no quiere hablar ahora compadre díganla neta dónde se robó la mochila no te pongas en la grado y un perro para que vea porque se vea guapo el betón 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 la estería también que choco comanda tiro si por mí no no pues una madre sin corinto pero con eso se hace que comien a probar usted en el otro lado lo que me den o como yo lo que es para el palo y antes de con esto ya probó la sin en la otra es la tradición llegar y el primerito es la faca y cuál le gusta más la neta para mí la niña no tiene rival a poco sí vamos a tener que hacer una encuesta ahí no vamos a ver porque viene la excepción latinamos o no en este viaje le quiero aclarar que se hizo ya propaganda para ese pedo y la neta vamos a ver a qué latinamos esta vez es un documental sobre la vida del seco oiga pues hay una sección que se llama latinamos o no trata sobre la comida si esta está muy buena a veces latinamos a veces no pues pero cuando se afina el debate el debate que se dice así es la travesía con esta plebada pura risa todo el camino no es más corriente no es más corriente no se mete la cola comparen 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 me estoy metiendo el niño chiquito hombre vente ya va a estar bien cabrón ganarle al office de lo alado este tipo de semana como pueden ver la carrilla el cotorreo nunca puede faltar con el equipo la neta siempre tratamos de divertirnos en el camino en los aeropuertos en los restaurantes y la neta íbamos bien emocionados porque era la segunda vez que nos presentamos en este lugar el antes llamado microsoft theater y pues nada plebes llegamos a nuestro destino cruzar a san diego y ahora sí a pegar las hamburguesitas y esta es la primera vez que yo veo estas aquí no las había visto yo aquí nunca ¿qué tiene cebolla? mmmm ¿sí la tiramos? ah sí con quesitos no, elegante ¿qué? ¿la tiramos? mmmm ¿Qué mandaron? Un panesito con canela. ¡Ah, tu mamá! Compa, me gusta el gallete macizo. Mira, hay un barrito aquí. A ver, ¿qué sabe esta? ¡Ah! Y a un barrito le da. ¿Cómo en el base? ¡Claro! A ver, compa, ¿estoy? Mira. Ya no voy a llegar yo a comer ni una parte. No, porque no. Me llené aquí. Un regalito, ir a saludarlo. Ah, si nos gusta que nos reciban, ¿verdad? Chula, mira nomás que se vea. Ah, si a mí no lo promociono. ¡Vengan y compren nada! Ay, la va a llevar para Culiacano, la va a probar aquí. No, la vamos a poner aquí. A ver si la tiramos o no. Se está tirando, güey. Son como unas chis verdes, ¿verdad? Son unas sabritas calaspeñas. Con limoncito y sal. Sí. Lo que sí es que están buenas. Y ahora para donde a comer? A ver. ¡In it now! Ah, firma, firma. No, no, no. Pues ahí está. Patrocine mi compa acá. Amigo del avión. Sí, 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 sí. ¿Qué peda la mordita? ¿La atinamos o no? ¿La atinó al vato más que nada? Sí o no. Ah, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oiga, esta muchacha es de siempre. No, atiende maquina aquí y sí es. Le voy a presentar a Ana. Siempre nos da unos pretzels. Y cuando cruzamos para equiparse. Algo bien, algo bien. Pan number one. Testao. Tienes nomás. Tienes nomás. ¿Qué quieres? Todo va feliz ahorita. Todo va fluyendo bien, ¿verdad, compa? Llegamos bien. Hubo retraso. Nomás el equipaje poquito. Nos recibieron con picsitas, con postres. ¿Pero se le ve triste? ¿A mí? Sí. Ah, sí tengo la cara. En cualquier comida que llegue es tú, Seco. Espérame. ¿Estás haciendo que vamos a comer? Vamos para allá arriba, pues, para evitarlos en tráfico. Ay, a ver. Parece JC el, el... Aquí no hay paya, compa Seco. Aquí no hay inenado. Aquí sí la atinamos. Es un seguro sí o sí. Este no vale. Vamos a estar una semana aquí. Te perdí a tres veces a la semana. Vamos a comer inenado. Te puedo apuestar que el gilón ya está adentro. Y, y, ya está. Ingaturroña, gerente. El gerente, oiga. Vamos a ir a mi casa. Oiga. Un minuto. ¿Le iremos a atinar aquí o no? Ay, Dios. Pide ahí una cangreburguer. Y, 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 y. Es una clasesita de inglés. ¿Qué querés? Un número de Porsche. ¿Qué querés? ¿Cómo, cómo pedí usted la hamburguesa ahí en el... No, pues no, madre. A ver. Doble, doble. ¿Cómo? Doble, doble. Doble. Doble, doble. ¿Cómo? ¿Y la papa? Mule, mule. Mule, mule, mule. A ver, a ver, a ver. Se lo vamos a comprar al compadre, güacho. Ah, no, va a vestir. Va a vestir algo. Mira, así parece choque. Sí, pues sí le quedaría bien el trajecito. ¿Viene? Ándele, así, así. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni más. No, 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 no. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Lo regañas. Lo regañas. Lo regañas con pan inglés. Sí. ¡Chita! Oiga, dicen que usted come bien sabroso La neta, se presume Se presume que usted las saborea Como para comercial Tenedores, güey, piden el cenador Sí, 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 los sabrecitos nunca pueden faltar Esto van para acá Esto van para acá Algo, algo, algo bien Tecno Si no, no vale Sí, sí, para que tenga sabor Como no hay cuchara ni nada ¿Con qué le echas katsu? Mira, es una papa ¿Tutorial es esto? Sí, mira Me paras aquí Simón, sí, sí, sí Si no hay cuchara pues Si no hay cuchara pues Esto es como un utensilio Claro, claro Después, brea Mira ¿Breat? ¿Breat le dices? Sí Después, mira Mira ¿Y la brea? ¿Dónde está la brea? ¿Qué? ¿Le atinamos o no? Macizo ¿Qué es eso, güey? A ver, eso es que lleva dentro Compa ¿Qué rollo? ¿Le atinamos o no? O lo dejó comer a gusto Dígame nomás Así se hace sincero nomás ¿Por qué? Un tanto Pancho Un ábil de la guerra Jajaja Al viejaja ¿Te das cuenta que? Cuando llega una mamá Le suben los bonos de dinero A ver si puede dar un paro Me puede abrir Esto es así Pero eso es brea Como que derecho Es así sucesivamente O sea Pueden pedirle a usted A ver Así sucesivamente pues Lo mismo se repite Como cae Ahora para allá Es un frileja Si Especial ¿Qué están comiendo por acá? Todo lo mismo, doble doble La primer comida de la semana Algo bien Dijo el compa Gil, de aquí para adelante pura hamburguesa Ay mentira Pura verga Dale, ahí lo vamos a dejar con las comitas épicas Compagil, conclusiones Es para obligada viejo llegar aquí Ah, lo obligaron Entonces, no viene por gusto No, es para obligada Si no quiere venir, lo obligamos Conclusión, entonces Es obligatorio venir aquí Sí, como ir a los buches a Culiacán Cuando van los de aquí Ajá Ajá, algo así, algo así Buena comparación, compa Usted saque buenas conclusiones, la neta Compa, usted, conclusiones Está bien buena esta madre y la pechi también Ah, como verga Usted viejo, ¿cómo quedó? ¿Qué le puedo decir, compa? Panza llena Corazón contento, así nomás Ya está, ya está Mira, allá falta el bueno Allá falta el bueno Ven, para que vayas que le voy a poner una pinche regañada A parte de acá te pudo el cochinero ya en la mesa, wey Las papas y todo ahí tirado, wey ¿Qué te crees? Mira, no le importa, no le importa Plebes, pues como dicen Estómago lleno, corazón contento La neta, siempre agarramos buen cotorreo Nos llevamos bien, por eso siempre nos divertimos Y nunca nos aburrimos Nos esperaban dos horas de carretera Para llegar a Los Ángeles Llegar a las oficinas de Rancho Humilde Saludar y luego irnos para el hotel Instalarnos porque había actividades Que se empleaba y le voy a dejar Unas cuantas imágenes de lo que pasó que llegamos El Arsenal naszych señalos Es másивoso Te haré... � но bácal Este güey como que lo acaban de poner. Perros humildes Vamos a hacer la vista. La importante. ¿Cómo hablan? El gollete no para. El gollete no para. Vamos a ir al... ¿Cómo se llama ahora? El gollete no para. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es comida de manera así con mantequilla. El gollete de arroz. El gollete de hacha, pollo, res. Algo bien, compa. La gente nunca he probado el jibachil. Vamos a ver. Cuatro ríos aquí. Para los que no sabían. ¿Qué rollo, mi raza? No lo voy a cortar luego. ¿Qué rollo, mi raza? Pues aquí se acaba el vlog Grupo Los Ángeles. Ya estamos aquí en el centro. Vinimos a echar un arrocito al jibachi. Porque ya hace hambre. Estamos cansados. Y mañana hay muchas cosas que hacer. La neta, compa. El día de mañana está pesadísimo. Algo bien. Tenemos que hacer entrevistas desde tempranito. Hay vueltitas que hacer. Vamos con Don Cheto al aire. Vamos con Pepe Office. Para anunciar las fechas del nuevo tour aquí en Estados Unidos. Y porque el día 16 nos presentamos aquí en el Pickup Tear. El tenemos soldado. Así que se va a poner bien perrón. ¿Va a haber vlog de todo eso ahora, compa? Va a estar todo documentado. Así que vamos a pasar bien.